Te quiero presentar un amigo sin igual Es alguien que tus puertas abrirán Tu papá conoce bien y los peces ya lo ven Pisa fuerte y aplaude por favor Te quiero presentar un amigo sin igual Es alguien que tus puertas abrirán Tu papá conoce bien y los peces ya lo ven Pisa fuerte y aplaude por favor La P con la A suena pa La P con la M suena pen La P con la I suena pi La P con la O suena pon La P con la U suena pon Esta es la canción del pa de vivo La P con la O suena God La P con la I suena pi La P con la O suena O La P con la U suena O Esta es la canción del Bar de Pipo Pú